En la iglesia vas a encontrar un montón de bendiciones En la iglesia yo encontré mis mejores amigos Que no me obligaron a estar en los vicios Ni en el pecado ni en la violencia En la iglesia yo encontré palabras de sabiduría Que marcaron mi vida Que me hicieron evitar un montón de estupideces Que hubiera hecho yo en mi juventud La iglesia me reguló, me equilibró La iglesia es una gran bendición Hasta yo te diría algo muy loco hermano Si sos un pecador terrible No querés luego cambiar Pero te gusta venir a la iglesia Lo único que te pido no metas el pecado en la iglesia No te voy a poner como líder de alabanza Ni grupo bareño Pero vení a escuchar porque esa palabra Terminará limpiándote porque la palabra de Dios Hace todo lo que Dios quiere que haga Se derrama Viene a la tierra Produce fruto dice La palabra de Dios renueva nuestra mente La palabra de Dios renueva nuestra mente